Con un show de bailes que resaltan la mexicanidad y abordan temas como la discriminación, la transfobia y el orgullo por la identidad sexual, la compañía LGBTQ+, México de Colores, presentó su espectáculo en la ciudad de Guadalajara. Con 17 bailarines en escena que dieron vida a 13 piezas de danza mexicana en las que se conjugan los bailes típicos, el cabaret, la picardía mexicana, el humor negro y un mensaje de tolerancia hacia la comunidad LGBT. El director de la compañía, Carlos Antunes, cree que la compañía tiene el reto de mostrar una versión contemporánea de la cultura mexicana. En México hay una gran cultura del travestismo, nada más que no es tan manifiesto a simple vista, pero en casi todas las regiones de nuestro país hay danza donde los hombres se visten de mujeres, solamente que estas manifestaciones tienen que ver solo con la tradición y si acaso con el humor. En el espectáculo, los bailarines, todos varones, hacen un viaje por todos los rincones del país al compás del son veracruzano, la música tradicional purepecha, el jarabe tapatío, la banda norteña o el danzón. La diversidad sexual, cultural y musical es el eje de esta compañía drag que defiende la tolerancia al travestismo que hay en las danzas de diversas regiones de México, pese a que no hay un amplio reconocimiento de la pluralidad sexual.